Golpearon la puerta de la humilde... Alexander Sosa la rompió en patronato para Boca. El futbolista del tío formado en el Deportivo El Trébol y El Trébol Basketball Club fue el punto más alto de su equipo patronato que goleó a Boca por 3 a 0 como local. Alexander, que estuvo entre los 11 del patrón, habilitó para el primer gol del equipo local. Gol! Sosa lo vio llegar a Rodríguez y Rodríguez de Caño dice que patronato le está ganando 1 a 0 a Boca. Antes que terminara, la primera parte metió un frentazo para darle la victoria parcial a patronato por 2 a 0 y anotar su segundo gol en la primera división del fútbol argentino. Sosa marcaba el segundo para patronato. Y Sosa, el reemplazante del lesionado Herrera, ahora dice que patronato le está ganando 2 a 0 a Boca. Solo, solo, solísimo. Después, la historia dirá, y ya en la segunda mitad del partido, que patronato siguió dominando y hasta llegó al tercer gol. Gran triunfo para patronato, partido inolvidable para Alexander Sosa, que llegó por allá por el año 2019 a las inferiores del patrón luego de un paso fugaz por el Club Atlético Talleres de Córdoba. Ya había convertido en la máxima del equipo entrerriano por Copa Argentina ante Colón. ¡Gol Sosa! ¡Gol! ¡Gol Alexander! Definitivamente será una noche, un partido, una tarde inolvidable para el joven del tío que fue la figura en la victoria de su equipo ante el Club Atlético Boca Juniors. El club me ha mandado hoy la citación, mamita querida, ganaré dinero, seré un baldomedo, un martino, un bollé. Dicen los muchachos, yo este argentino, que tengo más tíos que el gran... Dicen los muchachos, yo este argentino, que tengo más tíos que el gran... ...y me ha mandado hoy la citación, mamita querida, ganaré dinero, seré un balón, un barón, 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 un barón.